El secretario de Educación Distrital, Richard Triana, anunció a la ciudadanía que presentó el plan de alternancia que se quiere tener para Barranca Bermeja después de dialogarlo con actores de la educación en la ciudad. De poder presentarle al señor alcalde cuál es el plan de alternancia que queremos para el distrito de Barranca Bermeja. Luego de la revisión y de los aportes del señor alcalde, este plan de alternancia fue entregado al Ministerio de Educación Nacional y en este momento se encuentra en revisión por parte del ministerio. Estamos por supuesto prestos a recibir las recomendaciones que el ministerio tenga y sumado a eso pues nosotros avanzamos en un proceso también de socialización de este plan de alternancia con ocasión a lo que queda de 2020 y 2021. El funcionario envió un mensaje a los padres de familia frente a los temores de los mismos para que tengan tranquilidad ya que desde esta dependencia se garantizará el uso adecuado de los protocolos de bioseguridad. Es importante enviarles un mensaje a los padres de familia de tranquilidad. Nosotros como Secretaría de Educación y como Alcaldía Distrital somos conscientes que hay temores y que son temores reales por supuesto frente a lo que está sucediendo, pero también en el marco de la responsabilidad que nos asiste no queremos ni que sea un ejercicio impuesto, además porque reconocemos que en la medida en que ese impuesto no va a funcionar. Y en esa medida ese mensaje de tranquilidad es decirles que estamos haciendo de la mano con las instituciones todos los esfuerzos para poder cumplir con los requisitos y con los elementos que necesitamos dar para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Astrid Domínguez, rectora de la institución Pierre de Fermat, aseguró que esta dependencia de educación ha apoyado a la institución para esta modalidad de alternancia. Tenemos una capacidad de mil estudiantes y solamente tenemos 205 estudiantes, por lo tanto es un momento histórico porque la institución está preparada para poder albergar a sus estudiantes, pero lo más importante es la responsabilidad que eso requiere y para hacer este momento, hoy el día de la autorización para la alternancia es precisamente porque hay un equipo grande comprometido de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Gobierno, de nuestro alcalde. Nosotros estamos en condición de recibir a nuestros estudiantes, a nuestros padres de familia y a todas las personas de Barranca Bermeja que quieran venir a ver el colegio, cómo está organizado, con todas las normas de bioseguridad presentes. El plan de alternancia realizado por la Secretaría de Educación Distrital fue entregado al Ministerio de Educación Nacional y se encuentra en revisión.